Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y bueno, este caso ya se pasa de negligencia, igual que otro que comenté y que de hecho hoy voy a comentar también pero este principio va de una doctora de la cual no voy a decir el nombre por ahora por si tengo algún tipo de problema legal por ello que me parece que... bueno, no estoy seguro, pero acabaremos en juicio casi seguro el otro día llamé a... o sea, tuve una cita telefónica con mi doctora de cabecera que no estaba, entonces hablé con una sustituta le comenté... nada, algo de un rejante muscular, que tengo ahí unos problemas musculares y tal y luego le pregunté si podía darme cita con psiquiatría porque yo quería hablar con mi psiquiatra para comentarle que ya no tomó benzodiazepinas y así y para pedirle también que me diera cita con el psicólogo porque eso de que yo tenga dentro de mi informe médico paranoia... bueno... bueno... o sea, que se considere paranoico a una persona que tiene una desconfianza así bastante aguda una vez cada año, una vez cada medio año en un momento que se le pasa en otro momento y que tenga el estigma de paranoico o un diagnóstico de paranoico oye... oye... y que yo coja y diga que cuando estoy en grupo de sergente a veces pues... pienso que piensan que soy gilipollas o que soy un imbécil o que digo tonterías o así... eso no se llama paranoia, eso se llama problemas de autoestima o fobia social pero no es paranoia entonces a mí lo que me pasó es que estuve viviendo seis años con una tipa que tenía o que tiene claramente trastorno narcisista de la personalidad y que pues tiene una personalidad con rasgos claramente psicópatas y no estoy hablando de... no estoy exagerando ni intentando insultar sino que en términos técnicos la psicopatía es a lo que me refiero a la incapacidad de sentir empatía y es una persona muy calculadora y muy manipuladora y que me... me hacía creer que yo era paranoico en situaciones en las que no lo era y que ahora con distancia pues lo veo y me doy cuenta pero en el momento no me daba cuenta porque... tengo una autoestima de mierda y es fácil convencerme de cosas negativas de mí mismo hacia mí mismo y entonces pues en esos años yo hablaba con el psicólogo y yo mismo me titlaba a mí mismo de paranoico pero vamos... no lo veo yo tan claro mmm... bueno... nada, eso, que quería hablar con mi psiquiatra y me dijo que... que tenía que ir a otro sitio pedir cita y tal cual y luego le comenté, le dije... mira, bueno, no sé si hablar con mi doctora de cabecera habitual pero bueno, ya que estoy hablando contigo te quería pedir opinión yo por... dolores neuropáticos que tengo y... y... tendinitis y... estos últimos años que estuve... encadenando... mmm... a raíz de la... de la vasectomía tuve varicocele tuve epididimitis por esos dolores estuve tomando paracetamol con codeína debido a la codeína tuve un estreñimiento de la hostia del estreñimiento de la hostia tuve una fisura anal y unas hemorroides brutales pero brutales que... hay gente que no se lo puede ni imaginar y... y... y todo eso con unos dolores... indescriptibles sobre todo lo de la fisura anal y lo de las hemorroides esas porque lo otro me dolía el epididimitis y el varicocele no... no es que me doliera poco eh ni me duele poco pero... pero lo otro... es que... ah... bueno... ya... me cuesta describirlo y... y claro... yo he estado zampando mucho paracetamol de dios ¿sabes? y encima como... tampoco puedo tomar ibuprofeno y menos mal eh porque... eso... es... incluso peor porque tengo problemas ingestivos entonces no puedo ni... ni tocarlo pues es paracetamol y paracetamol y paracetamol y paracetamol que es muy hepatotóxico es... muy dañino para el hígado y para unas cuantas otras cosas y... y... y bueno... le dije... mi doctor habitual de cabecera pues me había... repuesto... el fentanilo no sé qué... qué opinas yo es que a mí... me... yo era un poco reticente por... por el tema de la adicción y por el tema del estreñimiento pero... adicción... qué... qué más me da a mí ser adicto a algo si estoy tomando paracetamol aunque no sea adicto a él eh... cada dos por tres y... y... y la tía me dijo que no decía... el paracetamol es muy seguro y eso no causa ningún problema y no sé qué y... y... yo le decía... bueno... es que aquí en el prospecto... le quiere decir... aquí en el prospecto pone que si lo tomas... si llevas cinco días tomándolo y el dolor no remite... que dejes de tomarlo inmediatamente y que consultes a tu médico y que además hay un montón de... información... de... de literatura... de... médica... que... que alerta del daño del paracetamol consumido durante largos periodos o consumido en grandes dosis y... e... y eso fue imposible decírselo porque la tía empezó a gritarme y a decirme que no que eso era muy seguro que ella era la doctora y yo le decía... yo soy el paciente ¿sabes? que... a mí que me importa que tú seas la doctora yo estoy aquí en una consulta ¿sabes? no... eso no se lo podía ni decir pero... yo estoy en una consulta y tú no me puedes ignorar cuando yo te estoy intentando preguntar algo respecto a lo que pone en un prospecto y respecto a mi medicación e... y la tía me gritaba yo soy la doctora yo soy la doctora y le decía... yo soy el paciente y luego me colgó una cita con un médico en el que te da una patada y te echa de la consulta básicamente pero... como estás por teléfono te colga el teléfono y... y... conseguí cita para el día siguiente conseguí cita para el día siguiente conseguí cita con ella eh... por suerte y... y... y me coge el teléfono bueno, me llama ella a la hora que llegue a la cita y... y... le digo... mira... quería hacerte una consulta bueno... todo esto de usted a mí... a... a... a la gente... que me cae mal y a la que no me merece ningún respeto la trato de usted eh... pero le dije... mira... quería hacer una consulta quería hacerte una consulta que aquí... sobre el prospecto del paracetamol que ayer intenté hacértela y... y... y no me dejaste hablar y me colocaste el teléfono y me decías que si te pones a gritar no sé qué y yo no... quien se puso a gritar aquí fuiste tú y yo te estaba recordando que yo era el paciente yo como paciente tengo derecho a la información es uno de mis derechos estuve comprobando mis derechos como paciente y tengo derecho a la información y te estoy haciendo una consulta sobre un prospecto de una medicación que yo consumo y tú tienes la obligación como doctora de informarme sobre esto me decía yo no soy tu doctora yo claro que eres mi doctora mi doctora de cabecera eh... habitual es otra pero tú estás sustituyéndola al ser una sustituta tú tienes que hacer el trabajo de doctora de cabecera si no que pintas ahí si no yo llamo al centro de salud y me dicen no... no hay cita hasta que venga tu doctora de cabecera que vete tú a saber cuándo es pues no te podemos atender si me ponéis una sustituta pues tú eres ahora mismo eres mi doctora de cabecera eres quien está funcionando como mi doctora de cabecera y... y... y bueno cuando conseguí hablar con mucha dificultad porque la tía me interrumpía constantemente le dije mira aquí en el prospecto pone que si esto se consume durante 5 días que se deje de tomar y que... y que se consulta al médico y me dice lo que pone en el prospecto es incorrecto y yo lo que pone en el prospecto es incorrecto pues mira esto es algo que para escribir esto no se me ha sacado de la manga esto lo han... hay gente que investiga durante años para elaborar este prospecto y además hay un montón de información y la tía otra vez interrumpiendo más gritos y... y... y entre el griterío la tía acaba diciéndome no voy a permitir que un paciente psiquiátrico venga a darme lecciones y ahora dije yo ¿qué? me estás desautorizando porque soy un paciente psiquiátrico le dije tengo mucho cuidado con lo que dices porque esto lo estoy grabando y lo estaba grabando y... y... y la tía empieza a gritar que eso es ilegal que yo no puedo grabar conversaciones sin su permiso y le dije no esto es perfectamente legal claro que es legal y la tía me gritó tres veces y me colgó el teléfono una vez más y... bueno me he puesto en contacto con una organización que... que trata estos temas y... y aparte de poner una queja en... en... en el centro de salud en... en el centro de salud que trabaja ella que no sirve para nada porque pasan de tibes como de comer mierda pues... pues voy a llevarla a juicio ehh... y... y... a ver qué pasa pero eso es totalmente eso... eso es un delito de odio eso es privar a alguien de atención sanitaria de atención médica por una cuestión de... discapacidad que... a mí eso de discapacidad bueno... discapacidad yo tengo... yo soy discapacitado en ese sentido y tú eres discapacitado en otro sentido y todo el mundo es discapacitado en otro sentido yo tengo... yo tengo problemas que tú sí tienes y yo tengo problemas que tú no tienes pero bueno... ehh... y luego como añadido esto es un epílogo pues... hablaré una vez más de mi urólogo que... que fue el que me hizo la vasectomía que luego fue en el que en una cita me vio un baricocele de la hostia y dijo... vamos a operar esto yo firmé unos papeles para que me operaran el tío cuando vio para el ordenador y se dio cuenta de que había sido él que me había operado a mí me tiene toda la pinta de eso porque... fue un giro clarísimo de... venga si te vamos a operar firme aquí no sé que no se ve cuánto a... uy... bueno... vamos a hacer otra prueba para confirmar para confirmar me acabas de hacer una ecografía mamón o sea... se veía claramente que yo tengo ahí un problema que tengo un baricocele que yo... yo lo detecto yo ya sabía que tenía un baricocele antes de venir aquí o sea... yo me toco eso leo sobre el tema pues es un baricocele clarísimo y... y me dijo que fuera radiología hacerme otro... otra ecografía pues nada... pasar un... unas cuantas semanas o un mes y medio o dos meses y... en ese tiempo yo me puse un emplasto de... arcilla en el escroto ahí cerrado con un film de cocina para que no se secara y en nueve días pues me curé el baricocele desapareció me fui a hacer la... la ecografía y... y... y a la tipa que estaba allí le pregunté oye... tú ves ahí un baricocele o algo me dijo no... un poco de inflamación en el otro testículo pero bueno... en el otro testículo tenía epididimitis a raíz de... del baricocele o de la operación pero vamos... me decía no... eso no tiene nada que ver una cosa con la otra como que no... nunca he tenido un problema de este tipo justo tengo este y ahora tengo el otro y... pero bueno... y cuando volví al urólogo la próxima vez el... el tipo me quiso despachar en cuestión de segundos literalmente entré por la puerta me dijo que hay que dar no sé qué fui aquí no vieron nada de baricocele que bien venga hasta luego y tal como que venga hasta luego a ver... pero... es normal esto y tal que tengo que hacer me duele el otro testículo que... el tipo me dijo pues tratándome como si fuera un niño pequeño siempre por mi... por mi... trastorno eh... pues... me dice... mira Andrés cuando... cuando tengas olor te tomas antiinflamatorios y te pones calzoncillos apretados y... y venga sabes... ese... ese... el momento médico que... que te dediques a... a... a limitar tu vida a no poder andar desnudo nunca a no poder dormir desnudo a tener que andar toda tu vida con calzoncillos apretados a no poder llevar cosas en los bolsillos no poder tumbarte al sol porque con el calor te duele la epididimitis no poder tumbarte boca abajo en la arena porque la arena está caliente y te duele la epididimitis o sea que adiós ir a la playa eh... a no poder correr no poder saltar no poder andar en bicicleta eh... las... las agarraderas de las alacenas de mi cocina las tengo que desatornillar y quitar porque al estar allí cocinando me rozan un poquito y me duelen los huevos eh... o sea... fantástico y... y bueno me despachó así no me quiso ni tocar ni mirar ni nada tres minutos duró la consulta y... y luego voy a... a urgencias de allí a unos diez días con... una... la epididimitis hinchadísima que agarrabas el escroto y ahí se veían tres testículos no sabías cuál era un testículo y cuál era la epididimitis la hinchazón del epididimo y... la tía de urgencias se rió en mi puta cara la persona que iba conmigo alucinó y me dijo pero si vienes de... 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 teurología hace diez días y tal y te... además te negaste a operarte ¿cómo que me negué a operarme? por aquí en el informe que te negaste a operarme a operarte digo ¿qué? te había puesto una queja puse otra queja además dije mira que... que yo tengo grabado esto que ya no me negué a operarme pues... desaparecieron las dos citas que tuve con él de mi historial médico que yo tengo acceso a él y... y... desaparecieron y ya... llevan años que no han aparecido y el otro día dije yo bueno y si... y si simplemente no aparece en mi historial médico aquí en el ordenador pero si están en el historial médico oficial al que tienen acceso en el hospital y tal eh... pues fui al hospital pedí mi... historial de cita además de pedir mi historial de informes de urología eh... que eso tarda un mes de un mes a tres en mandármelo pero... pero en mi historial de citas de urología están todas menos las dos que tuve con el tipo este y la... las únicas personas que tienen acceso a tu historial médico son los propios médicos con lo cual es evidente que fue él quien quitó esas citas no va a ser cualquier otro médico que diga ah pues le voy a quitar las citas estas a este tipo eh... que le han puesto una queja así para hacer un favor eh... entonces... eh... seguramente acabaré en juicio también con ese tipo eh... así que bueno nada eh... eh... un poco... un poco más allá de la negligencia médica llega a esto y... y bueno... a ver como acaba todo ya os contaré algunos ya estaréis hartos de que... de escucharme decir esto pero yo estoy harto de que... de estar viviendo con esto y... y lo seguiré denunciando y... y... igual me hago pesado pero... más pesado se me hace a mí el... el tener que vivir esto constantemente que ya bastante me llega con padecer las cosas que padezco como para encima tener que padecer discriminación y un trato así ¿sabes? y... y perdón por no reírme y sonreír en todo el puto vídeo que me parece que... debo llevar todo el tiempo con una cara de culo que te cagas que encima tengo hoy un día bastante de mierda porque... porque... la tipa esta que me convencía de que era... un paranoico porque ella era una tía guay y yo era un paranoico pues ahora no me deja ver a mi hijo a la persona que ella parió y que... yo haciéndole un favor le ayude a criar porque no era mi hijo biológico sino que el padre de este niño se murió cuando tenía dos meses y yo desde los cuatro meses del niño me encargué de cuidarlo y criarlo hasta los seis años y... especialmente los dos últimos años me dediqué intensivamente a él y exclusivamente a él y... y ahora no me deja verlo llevo... un año y medio sin verlo y... casi dos años me dejó verlo ahí tres veces y después no me dejó volver a verlo y... y sueño que estoy con él y sueño que lo abrazo y... luego me despierto y no está ahí y es... es duro... bueno... un saludo...